Normalmente a los que están en el poder no les conviene reformar nada. Es muy tradicional y viejo que la clase política vive, subsiste, existe por el estatus quo. Y la característica de los que están en el poder es mantener el estatus quo. Habiendo reformas electorales, se abre el espectro, se abre el escenario para que las grandes minorías tengamos representatividad, para que las grandes minorías también podamos pelear por el poder de la nación. Es evidente que estamos convocados a un nuevo proceso bajo las mismas reglas, porque en Honduras todo es igual. Xiomara y Mel prometieron un cambio y lo que tenemos es más de lo mismo. ¿No van a haber reformas entonces? No hay reformas como no hay Sisi, no hay reformas electorales como no hay disminución del crimen, no hay reformas electorales como no hay un freno a las caravanas migratorias. Es todo lo mismo. Este gobierno es lo mismo que las dictaduras militares, las dictaduras liberales, las narcodictaduras son iguales. El país sigue en igual de condiciones. Señor, hace algunos días el CNE le mandó una resolución a usted. ¿En qué contenía esta resolución? ¿Qué competirá usted? ¿Estará participando en las próximas elecciones? No, el CNA se comunicó con nosotros, el CNE se comunicó con nosotros para que seamos parte de todos los procesos que tenemos que ser parte. La vida y la existencia de una institución política de legítimo derecho no puede estar en la mente de un borracho que diga ya se van porque se le antoja que se vayan. No, la ley hay que respetarla y si los tiranos no saben respetar la ley nosotros les vamos a enseñar que la respetan. Gracias. 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 Gracias.